Mire, hemos tratado de manejar el recurso lo más económicamente posible. Y también con el mayor cuidado, no nos olvidemos que la cosa pública obviamente es muy delicada. En el sentido, tratamos de gastar lo necesario, porque ahorita tenemos que guardar el recurso para lo que pueda venir. Ahorita estamos con el temor del derrote, entonces no tenemos mucho y tampoco estamos aquí, pero estamos teniendo el recurso suficiente para poder atender, darlo al centro de todo lo que se ha podido dar. ¿Se ha tenido conflicto con algunas organizaciones sociales por el no cumplimiento de su POA? Mire, la desestimación de los proyectos nuevos de 2020 se ha llegado a consensuar. Si tomamos bien que nos echó, con el permiso de ellos, como se puede decir, ¿no? Nos han dado su consentimiento, tenemos cartas firmadas, lo mismo que en el Consejo nos han tenido que aprobar, ¿no? Las modificaciones están aprobadas todos legalmente. Estamos tocando fondo, estamos tocando fondo en el sentido de que ahorita hay falta para pagar al grado público, con servicios básicos, es donde mucho más gasto alto son al grado público, energía eléctrica, eso, ¿no? Y los sueldos personales, como también de salud, entonces, es que esto se hace más que pensar. Considerando de que se ha dado atención con la canasta familiar en el tiempo, bien oportuno también, ¿no? Entonces hemos tenido nomás la ejecución que se ha podido. No tenemos deudas, están programadas, exactos. Si estamos ejecutando algunas obras que realmente se está garantizando, ¿sí? Para no poder, digamos, entrar en una demagogia, no estamos empezando nuestras obras, ¿no? Y es pedir también a la población de que nos tengan paciencia, porque realmente esto no es cosa de nosotros, sino de las transferencias que nos hacen. Y a nivel nacional, obviamente, todos los municipios están sufriendo este percance. Nosotros no debemos sueldos a nadie. Estoy llevándolo, como le digo, relativamente. Hasta ahorita estamos bien, pero ojalá, Dios mediante, ya para... Puede ser de que tengamos un poco de percance por el mes de diciembre, pero espero no tener realmente estos días, como han recurrido también a grandes créditos, yo creo que algo nos llegará.